Tata Music ¿Cómo hago para envolverte? Sé que recuerdo la primera vez Cuando te hice mi mujer y te confieso que Pienso en ti a todas horas Cuando te quitan la ropa es mi droga Tu piel es pura, adición la noche es larga ¿Por qué te demora? Pienso en ti a todas horas Cuando te quitan la ropa es mi droga Tu piel es pura, adición la noche es larga ¿Por qué te demora? Pienso en ti a todas horas Cuando te conformas con verme en la TV Cuando en mi sábana todo lo conserve Dime que te crees en mi mente Recuerdos graves de esa noche Contemplando tu desnudez Yo no olvido, sigo cuerdo Hoy me levanté del lado izquierdo Y no controlo tanto recuerdo Cuando a poca luz entre mis brazos te tengo Flashback de tú y yo disfrutándonos el momento Te llamo pa' decirte que no duermo Que pasa el tiempo y no nos vemos Porque si nos querremos, indica nos perdemos Apaga el celular que esta vez no tengo freno Pienso en ti a todas horas Cuando te quitan la ropa es mi droga Tu piel es pura, adición la noche es larga Porque te demora Pienso en ti a todas horas Cuando te quitan la ropa es mi droga Tu piel es pura, adición la noche es larga Porque te demora Porque te demora Dame una noche más Y haré que la recuerde de por vida Eres mi preferida y más cuando estás encima Sé que lo que hacemos son conductas negativas Lo cual son las cosas que uno nunca olvida Cuando pienso en ti el momento vuelve a revivir Si no estás en mi mundo pues serí infelic Regresa a mí que tengo dos pasajes pa' París Nos tiramos una foto en la torre y la subimos de perfil No sé qué me está pasando Sabes que te estoy esperando Y que en ti me paso pensando Es que me tienes delirando mujer Pienso en ti a todas horas Cuando te quitan la ropa es mi droga Tu piel es pura, adición la noche es larga Porque te demora Pienso en ti a todas horas Cuando te quitan la ropa es mi droga Tu piel es pura, adición la noche es larga Porque te demora Y yo soy Raciel La voz del movimiento Ingeniosa What is silent music? Chalco L.R. Record El Jopi Mejocha Pitazo